¿Qué es la tolerancia? Me parece que hay gente que esencialmente está al margen y debe ser respetada. Así como respetamos las manifestaciones libres de expresión, también debemos respetar el derecho a transitar libremente. De tal suerte que yo insistiría en que lo más importante es que se busquen los caminos del diálogo, que haya información. Me parece que en este tiempo hace falta una gran doce de información. Me parece que hay que conocer los términos, la esencia y el espíritu de la ley, que en todo caso es una ley que le va a dar oportunidad con herramientas y en circunstancias de igualdad, de certidumbre, de certeza a las marchas de los mayos. ¿En ese sentido faltó? ¿De quién faltó? ¿De quién fue la culpa? ¿De quién no se dio esta información correspondiente a los docentes? ¿Fue el gobierno federal, el gobierno del Estado, el propio sindicato además? ¿De quién falló? Me parece que es una parte para cada quien, porque al fin el tema de las leyes secundarias es un tema que había estado, que está en la discusión, en el debate nacional. Me parece que tiene que haber interés por todas las partes. Sin embargo, está reiterado el comentario, no hay una afectación expresa en la ley a los derechos laborales de los trabajadores. Me parece que es importante darse la oportunidad de conocer los términos, por ejemplo, de lo que va a ser el nuevo servicio profesional docente, que es, insisto, una herramienta que van a tener los maestros para poder crecer, para profesionalizarse y desde luego para capacitarse. En fin, yo de verdad respeto mucho al Magisterio de Campeche. Lo tengo que decir, mi familia es miembro del Magisterio, me siento parte del Magisterio y me parece que aquí vale la pena que se haga un esfuerzo por conocer los términos de la ley, punto por punto, artículo por artículo, para que sepan que, por ejemplo, no van a perder los derechos de carrera magisterial, el programa se transformaría, no se acaba, no van a perder los niveles que han adquirido con mucho esfuerzo en carrera magisterial, no van a perder sus claves a mis docentes, en fin, o sea, yo se hago un voto para que se resuelva lo mejor posible.